Introducción, España, un país conocido por su rica historia y diverso patrimonio cultural, ha presenciado varios momentos cruciales en su historia. Una de esas transiciones trascendentales fue de la dominación islámica al dominio católico. Esta transformación no solo tuvo profundos efectos en el panorama religioso de España, sino también en sus condiciones socioeconómicas y políticas. En este artículo, exploraremos si España fue más próspera durante su era islámica o en el periodo de dominación católica que la siguió. España islámica, una edad dorada durante el dominio islámico de España, que abarcó desde principios del siglo VIII hasta finales del siglo XV, la península ibérica, conocida como Al-Ándalus, experimentó lo que a menudo se denomina edad dorada. Esta era se caracterizó por logros notables en varios campos, incluyendo la ciencia, la filosofía, las artes y la arquitectura. Prosperidad y tolerancia, España islámica fue celebrada por su tolerancia religiosa, que permitió la convivencia pacífica de judíos, cristianos y musulmanes. Este ambiente de diversidad fomentó el intercambio intelectual, lo que llevó a avances en la ciencia y la cultura. Florecimiento cultural, la ciudad de Córdoba, en particular, se convirtió en un centro de aprendizaje, alardeando de una de las bibliotecas más grandes del mundo en ese momento. Eruditos de diferentes orígenes colaboraron, preservando y traduciendo las obras de la antigua Grecia, Roma y Persia. Avances científicos, la España musulmana contribuyó significativamente a las matemáticas, la astronomía y la medicina. Figuras como a Ibn Rastz, a Berroes, realizaron importantes contribuciones a la filosofía, influyendo en pensadores europeos posteriores. España católica, la era de la exploración con la culminación de la reconquista en 1492, España completó el proceso de recuperar la península ibérica del dominio musulmán. Esto marcó el inicio del dominio católico en la región. Exploración y colonización, bajo los monarcas católicos Fernando e Isabel, España emprendió un periodo de exploración y colonización. El viaje de Cristóbal Colón a las Américas en 1492 abrió la puerta al vasto imperio ultramarino de España, llevando una riqueza incalculable. Unidad religiosa, los reyes católicos buscaban la unidad religiosa en España, lo que llevó a la conversión forzada o la expulsión de judíos y musulmanes en la Inquisición. Esta consolidación del poder religioso fortaleció la influencia de la Iglesia católica. Prosperidad económica, los nuevos territorios de España en las Américas, incluyendo México y Perú, eran ricos en recursos, lo que llevó a un periodo de prosperidad económica a menudo denominado la Edad de Oro Española. Comparando la prosperidad, determinar si España fue más próspera durante su era islámica o bajo el dominio católico es complejo. Ambos periodos tuvieron sus propias fortalezas y contribuciones únicas. La España islámica ofreció tolerancia religiosa, florecimiento cultural y logros científicos significativos. Fue una era de convivencia y cooperación entre diversas comunidades. Por otro lado, la España católica presenció prosperidad económica a través de la exploración y la colonización. Estableció un poderoso imperio global y realizó contribuciones significativas a la era de los descubrimientos. Conclusión, la prosperidad de España durante su era islámica y su periodo de dominación católica no se puede comparar simplemente ni reducir a una elección binaria. Cada época aportó sus propias contribuciones y desafíos, moldeando la historia multifacética de España. La historia de España es un testimonio de la compleja interacción de culturas, religiones y eventos históricos que han hecho de ella el país diverso y fascinante que es hoy en día.